Estamos en la Semana Santa y esta semana recordamos hasta donde llegó el amor de Cristo por todos los hombres. Todos los hombres significa todos somos pecadores y Cristo dio su vida por los pecadores. También recordamos todo lo que debemos hacer para acompañar a Cristo y dar la vida por los demás. En este tiempo de pandemia, la Semana Santa tiene un sentido muy especial. Si estamos confinados, si estamos estresados, si quizás a veces estamos sin esperanza, recordemos que Dios ama tanto al mundo, a este mundo concreto, mundo de pecador y mundo de pandemia, que nos da a su Hijo no para reprocharnos algo, sino para que tengamos vida y una vida en abundancia. Es bueno recordar, en pandemia Dios quiere que tengamos vida. ¿Pero cómo tener vida ahora? Nos dice Jesús, el que da su vida, la recibirá. Para tener vida hay que darla, darla a nuestros familiares, entregarla a los que están cercanos a nosotros, darla a los enfermos que necesitan consuelo. Tantas cosas que podemos y debemos hacer para que la palabra de Dios llegue a muchos y se transforme en palabra de vida. La Semana Santa no es celebración de una muerte, es celebración de la vida plena, la vida que viene de Dios, la vida que Dios nos da y que nosotros podemos entregar tantas veces al reo nuestro. A todos, feliz Semana Santa. Muchas gracias.